¡Ay, qué hora de la tarde para vosotras, Marina! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Espero que no se haya vuelto a estropear. Yo me voy a bajar andando, que es más rápido. Hasta luego. Adiós. Es mona, ¿no? Parece maja. Agradable, sí. Y tonta la debe ser, que tiene su carrerita y todo. Psicóloga, ¿no? Deportista. La detesto. Hay que ver la gente que hay para ser jueves. Sí. Sí, los jueves ya se sale como los viernes. Aunque los miércoles también es un buen día. Hay mucho ambiente en los miércoles. Más que los jueves. Pero menos que los martes. Menos. Pero los... El peor día yo creo que son los lunes. ¿Qué? Los lunes, que es el peor día yo creo de la semana. Los lunes... Claro, es que los lunes... Oye, ¿dónde se había metido? Entre el sobaco de un tío y el peor día de una tía, macho. Que por un tintón son capaces de matar. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que deberíamos hacer esto más. Salir todos juntos, tomar copas, ¿no? Sí, nosotros ya lo hacemos. Sí. Sí, pero me refería a todos juntos. El sexo contrario, también. Ya sabéis, el complemento del hombre. Pues nada, cuando queráis os venís, ¿no? Claro. Oye, y Esteban también, si quiere. Bueno, no sabéis el historión que me acaban de contar. ¿Os acordáis del camarero nuevo, el de este, del bigote? Sí. ¿El último majete? Pues el algo ayer de su casa con una pibita, alguna jovencita. ¿Qué dices? Ya, si estaba a casa con tres churumbenes. ¿Qué tal para él? ¡Ostras, qué capullo! No, capullo no. A ver, sus razones tendrán al chaval. Un par de ellas, seguro. De pesos. ¿Alguno tenéis un cigarrillo? Sí. ¿Desde cuándo fimas? Desde ahora mismo. Pues a mí ese tiene me pegada. Claro que a veces los que tienen cara de no pasa nada son los peores. Sí, bueno, porque no sabe lo que se está cociendo en su inconsciente y luego pasa lo que pasa. No, no, no. Lo que pasa es que la gente asume compromisos que luego no puede asumir. Y tienen formado una familia y pero qué pasa. Y luego ya cuando la han formado te das cuenta de que no la quieres. Y ya la has liado y ya no puedes salir de ahí. Oye, ¿y pensá que puedes estar viviendo con alguien que no conoces? ¡Qué frito! ¡No sabré yo! ¡No, coi! ¡Y yo! ¡Que no tenía capa de estera! Bueno, chicos, yo me voy. Pero mujeres te acaban de traer la copa, está llena. Ya está. Me voy de verdad. Como quieras. Bueno, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. No sé qué era. Mostra'm el whisky. Vamos, vamos, vamos. La madre que me parió, vamos. Ya, ¿no? Pinte de nuevo el sol Como solo haría un niño Para sentirte, sentirte muy dentro Y vivir, vivir rompiendo el aire Vivir de un solo trago Vivir amor, vivir No es una mala canción Como solo haría un niño Como solo haría un niño Tía, qué fuerte tienes ¿Vives aquí con tu tío Sin que tus padres te controlen? Sí, mi tío Javier es súper enrollado Me deja hacer todo lo que yo quiero Ya se podrían ir mis padres De viaje una temporada Iba a estar más a gusto solita Y al fin de semana Podríamos celebrar mi cumpleaños En tu casa Ya me gustaría Tengo unas ganas de ser mayor Para tener mi casa Y hacer lo que me dé la gana Si queréis Podemos celebrar el cumpleaños Aquí ¿En serio? Pero ¿Y tu tío? A mi tía no le importa Ya os he dicho que en esta casa Hago lo que quiero Raquel me voy Y dile a Javier que no vengo a cenar ¿Vale? Hasta luego Como mola ¿Os imagináis? Papá Esta noche salgo con mis amigas Y no sé qué hora volveré No me esperes levantado Oye Lo del cumpleaños va en serio ¿Lo podemos hacer aquí? Ya os he dicho que sí ¿Y qué hacemos con el trabajo? ¿Es para el lunes? Pues si queréis lo acabo yo No me cuesta nada Por mí guay Pues el domingo fiesta ¿vale? Vale Buenos días Hombre, buenos días ¿Qué haces aquí tan temprano? Me he despertado y me aburría Como Lucio sigo durmiendo ¿Te preparo el desayuno? Bueno Ayer estuvieron mis amigas de clase ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bien Son súper majas Les encantó la casa Pero una tiene un problema ¿Qué le pasa? Pues fíjate Que su cumpleaños y su padre No lo dejan que lo celebre en su casa Vaya hombre No me lo puedo creer ¿Y qué va a hacer? Pues no sé Ella quiere hacer la fiesta Y las amigas la queremos ayudar Pero no sabemos cómo Pues Mala solución tiene eso Pobre verdad No poder celebrar su cumple Pobre 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 Sí Tengo una idea ¿Qué? ¿Y si lo celebramos aquí en casa? Gracias Es que tengo pocas amigas en el cole Bueno Pero tenemos la mañana tierna ¿Qué duro? Oye Habéis visto mi móvil Es que no lo veo por ningún lado Yo no A ver si te lo has dejado en casa a tomar Pues igual Mueve Sí Hombre ¿Cómo estás? No, no, no No, no Que va a ser Iba a desayunar ahora ¿Cuándo has ido? Venga Marco Que sé que tienes mi teléfono Que no Venga que si me lo das Te compro unos cromos Sí Qué bonito Tú maleducas al niño Que luego me lo quedo yo ¿Te das cerezas de chocolate? Mira, pero en el armario A ver Marco Dinos ¿Dónde está el teléfono? Que no lo sé Oye Marco No seas Toma el otro Ven acá Oye ¿Dónde lo has puesto? No deja al crío ¿Tú te has cambiado de ropa? Tiempo 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 ¿A qué lo he echado a lavar con los pantalones? Oye Perdóname Ya te vale Chaval ¿Os acordáis de José Zunzunegui? Hombre, claro De la universidad Olvidarse de José Vamos Pues yo no me acuerdo ¿Qué te pasa? Ha muerto Me acaban de llamar No jodas, José ¿Cómo ha sido? ¿Un accidente? No, que va Leucemia Cuando se quisieron dar cuenta Ya era tarde Qué palo, tío ¿Quién era? ¿Cuándo se va a ir? Mañana, ¿a lo cual? Pues habría que ir, ¿no? Yo desde luego pienso ir Yo quiero ir ¿Pero qué hago con Lucía y Raquel? No, yo me quedo con las niñas ¿Dónde va a ir esto sin ti? Yo no me acuerdo De ningún José Fumachonegui ¿Por qué te vas a acordar? Bueno, tía ya te lo va a ocultar No Gracias, tía Quería sin ti Tomás ¿Podrías echarme una mano? Que no me asigues a la... ¿Pero qué haces? Joder ¿No te tengo dicho que pidas ayuda cuando no puedas? Como no miras por dónde andas Pero tú no colocabas las cajas ¿Qué haces aquí, joder? Eh, eh, eh Menos gritos, ¿eh? Que soy tu jefe Vaya, a ver, anda No te dudes Cuidado, cuidado, cuidado Buenos días Eso depende de cómo se me ven Ay, niña Pero tú me anexiste hoy Te levantaste un poquitico torsidita, ¿no? No, perdona Me he levantado estupendamente Lo que pasa es que Si hay algo que me pueda amargar en la mañana Es haber perdido un recibo Además, Marina, sin venir Anda a hacer el favor de llamarla A ver si es que está enferma o... Sí Marina Vaya Marina Oye Y sonríe Que eso es muy bueno para las arrugas, mi amor Hola, estás llamando a casa de Esteban y Marina Si quieres dejar algún recado... Sara, ¿qué es eso de que vamos al suelo el martes, no? Y si eres la amante de Esteban No te molestes en llamarle al móvil ¡Se lo ha dejado en casa! Deja tu recado y ya te llamaremos, ¿eh? Bueno Ostras Madre mía, pobre Marina ¿Sabes dónde está o algo? Pues para eso la estábamos llamando, para ver... ¿Y no ha dejado ningún recado, nada? Pues no, aparte del paquete bomba del contestador, ¿no? Ay, Dios mío, no quiero ni pensar cómo debe sentirse Fatal, si no, no hubiera hecho algo así Bueno, pues a lo mejor está en casa algún amigo, dando vueltas por ahí, no sé No lo sé, pero usted donde esté no debería estar sola Ay, yo ya la vi fatal y la dejé marcharse, si es que soy imbécil Pues sí Bueno, tú no eres adivina, además, ¿tú qué vas a saber? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Porque algo para qué hacer? Tengo al pinche descalabrar la cocina Me voy con la urgencia porque no voy a ser el cirio que está montando ahora mismo Joder, qué mogollón ¿Qué pasa? Nada, Marina, que no aparece y no sabemos dónde está ¿A dónde se habrá metido? Buenos días Qué bien, aquí todos juntitos, ¿eh? Y los niños solos, ¿verdad? ¿Me permites? Perdonad el retraso, es que he tenido un problema Un pequeño problema doméstico Qué vergüenza A ver, mujer, no le des más vueltas Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte Y luego ya verás lo que haces con tu vida ¿Mi vida? ¿Cuál? ¿La que se acaba de cargar Esteban? Uy, perdona, no sabía que estabais No pasa nada Sara, tienes razón Me lo voy a tomar con calma Me voy a olvidar que mi marido me ha puesto los cuernos Y haga vivir que son dos días No es eso, Marina ¿Y por qué no te vas a casa, eh? Venga, me dis, ahora yo nos encargamos de todo No, hoy es un día normal y aquí no ha pasado nada Escucha, Marina Lo mejor que puedes hacer es irte a casa En serio, encima no voy a dejar que me fastidio en el trabajo Bueno, como quieras ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar la casa? No pienso estar bajo el mismo techo que sí ¿Y por qué no te vienes con nosotros? A la mía, desde luego, no quiero volver Pues ya está, nos hable más Te vienes con nosotros, faltaría más Rodrigo, hasta de baja, por lo menos hasta el lunes ¿La bolsa este de bar de viaje? No, es que Marina se viene unos días con nosotros Ah, muy bien Claro, oye, como en casa Oye, si necesitas algo, ya sabes Gracias, pero no te preocupes por mí Cuídate, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque no puede ser Mira, José es una persona... Era una persona a la que queríamos mucho Y tengo que ir a su entierro Pues yo voy a hacer la fiesta, me lo prometiste Ya, ya sé que te lo prometí, no soy tonto, lo sé Pero te estoy diciendo que la semana que viene Lo hacemos la semana que viene, ¿vale? La semana que viene ya no es su cumpleaños Para una vez que van a venir Pues mira, yo os invito a todo, lo pago todo, ¿vale? Las bebidas, las patatas, los sándwiches, todo ¿Los ibas a invitar de todas formas? No, no sé si de verdad, sí, pero no Además, no vamos a romper nada ¿Qué más te da hasta? Ya sé que no vais a romper nada, ya lo sé Pero yo prefiero estar ahí Hombre, no en plan vigilante, pero... Hombre, por si necesitáis algo Si necesitamos algo, se lo pedimos a Sara Bueno, no, 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 Sara, no Bastante tiene ya con cuidaros a vosotras Y encima ahora lo de Marina, no, no La semana que viene, yo te prometo que la semana que viene, ¿vale? Así nunca voy a tener amigas, nunca ¿Dónde va Raquel? Al baño Lucy, mira ¿A quién se parece? Ahí va A tu padre Ay, qué graciosa No venga en serio No te recuerda a Rodri Sí, y aquí será él Ay, de verdad que poco entiendes de chicos Oh, habló la experta Hombre, experta, experta, ¿no? Pero tengo un ojo... No, nada, pues cuando necesite consejo, te llamo, ¿vale? Oye, ¿sabes que ha tenido un accidente en la cocina? ¿Quién, Rodri? Sí ¿La ha pasado? Pues que se ha tropezado con unas cajas y se ha fastidido un tobillo Una contra mi madre Jodercito Podríamos ir a verle, a ver si necesita algo Conmigo no cuentes, Carolina No me importa, ir de sola ¿Sí? Joder, venga, Lucy, pero si somos amigas, ¿no? No Acompáñame, por favor Te lo juro, es el único favor que te pido Por favor, acompáñame, por favor Vale ¿En serio? Sí Guay Oye, ¿y qué me pongo? Eh, ¿qué tal un camisón transparente? ¿Para qué te vas a poner un camisón transparente? ¿Y tú por qué estás tan seria, nana? A por ella ¡No! ¡No, no, no! ¡Y ahora no! ¡Ven, ando, churri! ¿Qué te pasa? ¡Ves, tonto, mañana! ¡Qué cosa más rica este niño! Un día me lo voy a comer Y no voy a dejar ni los huesitos Hasta mañana Oye, Lola, que si no os importa cerrar a vosotros Es que Marina está a Chapolvi y quiero llevarme a la casa Sí, no te preocupes, vete, Sara, vete Yo me ocupo de eso, ¿no? Hasta mañana Hasta mañana Oye, que nos toca cerrar a nosotras Vale Y más la cara tiene Marina, ¿no? Imagínate ¿Tú te imaginas berrinche que tiene esa mujer? Ay, pues a mí me da mucho pesar verla así Hombre, a sus años y sola en la vida A sus años Ustedes los hombres son peores que víboras venenosas, la verdad Oye, Lola, pues te voy a decir una cosa Víboras no sé Pero vos has constricto y yo he conocido unas cuantas, ¿eh? Es que siempre me ha parecido que Marina como que lo controlaba todo Miren cómo está Ay, no sé, ahora como que empiezo a verla diferente Claro Ahora está diferente porque tiene cuernos Chico, pero qué bruto eres ¿Y yo? No sabes la pena que me da Lola ver cómo te orían a mi jefa Marco, de verdad, tú eres un machista Eres, eres un bruto Eres un necio Eres un canalla No, 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 no Tranquila, que estoy bromeando, mi amor Estas cosas le pasan a mogollón de parejas Sí o sí Marina lo que tiene que hacer es olvidarse y pa'lante Ay, Marcos A mí mi marido me llega a ser esposo A ese si es que no le vuelvo a creer ni una palabra Pues vea, te voy a decir una cosa Y esto que te digo es así Si todas las parejas que tienen problemas de infidelidad rompieran La raza humana Se extinguía La cosa es que las tías sois unas idealistas Y los tíos son los cínicos Si no me volviera a pasar eso alguna vez en la vida Yo te juro que yo cogería a ese hombre así por el cuello Y se lo retorceía como si fuera un pollo Y después le reducía el cerebro como hacen los indios Bueno, que no se lo perdonaría jamás en la vida Ya Ya Te ganaste el cariño y el compito esto Por la iglesia no vendemos Es un perdón Pero allá arriba siempre hay un hueco Para las buenas cosas Siempre tuviste una palabra amable Una palabra de ánimo Hasta cuando a ti te hacía más falta que a nosotros Seguro que sabrás disculpar Que ahora recemos un poco ¿Habéis visto? Bueno, respeto La chica Es increíble Es impresionante El que... ¿Eres? Claradita mi madre, ¿verdad? Soy Iris La hija de José Él es... Hermano Él es Tomás Y yo soy Javier Me alegro de que hayáis podido venir Estoy segura de que a mi madre le... Sí, si hubiéramos sabido que estaba tan mal La verdad que... Ya, pero es que tampoco quería que la vida es así Y... Así que irme, te mire Es... Es como si no hubiese pasado el tiempo Mamá quiso despedirse de vosotros Tengo una carta en casa para los tres ¿Vas a venir conmigo? La acompañamos, ¿sí? Venga Claro, güey Hola Hola ¿Qué haces? Nada ¿Has hecho tú sola la compra? Sí, unas cosas que me ha encargado Javier Patatas fritas, refrescos... O miolas La típica compra de Javier, ¿no? Sí Raquel, no me tomes por tanto Hola Hola A ver, Javier ya te lo he explicado Este fin de semana no puede ser porque estamos todos muy liados Lo dejas para la semana que viene y en paz Pero si yo he invitado a todo el mundo, ¿qué les digo? Pues que los ha aplazado Claro, y no me vuelven a hablar en toda su vida Ay, pues yo no seas teatrera Gracias Nada Tira Bueno, chicas, os agradezco de verdad que vengáis a verme Pero que no me tenéis que hacer la comida Mi abuela me ha dejado todo el frigorífico lleno No te preocupes, si no nos cuesta nada Tú descansa ahí que la pasa no tarde, ya verás Oye, ¿tienes queso rallado? Eh, sí, sí, en el frigorífico Además, que me siento un poco responsable de tu accidente La culpa fue de mi padre, ¿no? No, 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 ¿cómo va a ser la culpa de tu padre? La culpa fue mía, de llevar tanto peso de golpe Claro, como estás tan cachas Que vamos, que se te ve fuerte como para llevar peso, sin problema ¿No tenías una cacerola más grande? Sí, ahí en el armario, es ahí abajo ¿Te has resfriado? No sé, es como si me hubiera entrado la alergia de refer Alergia, ¿a qué tienes alergia? Uy, a un montón de cosas, al polen, a los ácaros, al olfrimo ¿Y a los gatos? Ay, no, no puede ser ¿Estás bien? Chicas, os presento a Nicolás Este es mi gato Mira, esa es Lucía y esa es Carolina Y les hola Hola Oye, yo me voy a tener que ir, ¿vale? No, 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 tú quédate Se va a quedar el pobre Rodríguez sin comer por mi culpa Me voy, es que si me quedo, voy a empezar a hincharme y me voy Bueno, lo siento Adiós 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 Bueno, es que es mi gato No, ya, ya, claro Pobre Carolina Bueno, y esa pasta, que tengo hambre Sí ¿Que no te comes a tu gato? Oye, que parecemos críos, hombre Tú dirás lo que quieras, pero yo no puedo, macho Venga, lee la tuja, ¿eh? Bueno, yo, ¿yo por qué? ¿Por qué? Porque has hecho la mili, no te jodes A ti se te dan mejor estas cosas Pues léela tú Ah, sí, sí, da igual Si al final el uno por el otro vamos a acabar montando una escenita A ver Querida pandilla No pongáis esas caras Como decía la canción aquella que nos gustaba tanto Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio La de Serrat Velart Velar a tu tío, yo Velar a tu tío, yo Velar a tu tío, por favor Velar a tu tío, por favor Venga, por favor Aunque no nos hayamos vuelto a ver He pensado en vosotros y más en los últimos tiempos. Os quiero agradecer todos los que vivimos juntos. Todos los recuerdos. No tuviera que agradecernos nada. Al revés. Ojalá hubiéramos podido hacer algo por ella. No quiero daros pena. He tenido suerte. He podido vivir a mi aire. Menos tiempo que la mayoría, sí. Pero la vida no hay que medirla por lo que dura, sino por el peso de lo que disfrutamos. Y lo que compartimos pesa mucho. Aunque entonces no supiera poco, ¿verdad? Os he querido mucho. Mucho. A los tres. Pero sobre todo a ese del que estuve tan enamorada. Si hay otra vida, os estaré esperando. Tráedme té y hierbabuena. ¿No se despide? Mejor. He ido a una postrata. Os he dejado un regalo. Hola. ¿Qué quieres? Vení a hablar contigo. ¿Puedo pasar? Sara. Bueno. Es que antes he estado escuchando lo que hablabas con Sara. Vas a hacer una fiesta, ¿no? Ya no. Javier está de un funeral y no me deja celebrar la señal. Ahora iba a llamar a mis amigas. Qué pena. Oye, si quieres, la puedes hacer en mi casa. ¿En serio? Sí. No tengo ningún plan especial para este fin de semana. Además, hago unos canapés muy buenos. Pero tengo muchas amigas. Bueno, pero seguro que caben todas en mi casa, ¿no? Pues genial. ¿Ya tienes plan? Mira todo lo que he comprado. A ver. Mira, vasos, plato, caramelos... Si es que a estas horas debería haber llamado ya. Pero mujer, no te enfades. Si vuelve mañana, ¿no? Dijo que llamarían en cuanto llegaran. Si es que estos hombres no te puedes fiar de ellos. Ay, perdona. No quería sacar el tema, de verdad. No te preocupes. Si ya no quiero tirarme por un balcón. Ahora quiero tirarle a él. Uy, ya está mucho mejor, ¿no? Venga, mamá. Si en vez de dos ojos tengo dos tomates. Voy a avisar a las chicas. A lo mejor en escondite. Sí. Yo en escondo y tú que no se haces a diez, ¿vale? Vale. Uno, dos, tres... Bueno, tampoco es tan malo esto de estar sola, ¿no? Por ejemplo, ahora podría concursar en Supervivientes. ¿Por qué no? Te puedes ir a una de esas islas del Caribe, rodeada de cachas, con melenas... Porque, admitámoslo, Esteban se estaba quedando calvo. ¿Qué me vas a contar? Imagínate la cantidad de hombres que tiene que haber sin compromiso y con pelo. ¿Qué dices? Es que por algo estarán sin compromiso. Marina, me he venido a buscarme. Se me ha olvidado. Corre, corre otra vez, que sigo contando. Cuatro, cinco, seis... Ay, lo que no consigo quitarme de la cabeza es que seguramente ya no podré tener hijos. Venga, mujer, no te pongas dramática, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo treinta y muchos. Tengo problemas para quedarme embarazada. Y encima ni siquiera tengo pareja. ¡Cariño! Venga, cariño, déjalo, que ya nos vamos a sentar a comer, ¿eh? Pero, Lucia, ¿quién se está esperando? ¿Por qué quieres que la haga yo, Raquel? Pero, bueno, ¿qué pasa? Pues nada, es que habíamos quedado en ir a ver a papá, pero con lo del viaje de Javier hemos podido ir. Si queréis, os llevo yo. No, no, no te preocupes, Marina, da igual. No, si llevo bastante tiempo que quiero ir a ver a Pepe. Bueno, pues mi bien te lo ha arreglado. A la comer, que hay que ver lo difícil que es sentarnos a todos a la mesa. Aquí está. Este es el regalo. ¡No puede ser! ¿Estás segura de que tu madre... ¡Si es el coche de Pepe! ¡No, no, no, no! Perdón, tranquilo. No, ya me hagas eso, tranquilo. Bueno, ¿qué recuerdas tú, tú? Imagínate a tu madre dentro del coche, ¿eh? Gafas de sol, española en la cabeza. Ella al volante en el campus, guapísima. Un flash. Más entonces, ¿quién tenía coche en la universidad? Nosotros no, desde luego. Parecía una actriz, una chica bol, o algo así. En cuanto la vimos, le pusimos el mote. Penélope Labur, como la de los autolocos. Bueno, dibujos animados, ¿te suena? Sí, sí, lo sabía. Bueno, y además siempre nos jugábamos a los chinos quién se iba con ella y el coche. ¡Sí, de verdad! Bueno, y cómo no miraban a algunos, ¿eh? ¡La media, como para! Bueno, cuando dejó la facultad, nos despedimos en la puerta. Oye, llevaba una tazada aquí. Ella se subió al coche, sonrió, guiñó un ojo, aceleró a fondo y salió a toda pastilla chirriando a las ruedas del coche. Debía sumarse hasta el rector, vamos. Bueno, las marcas duraron hasta el curso siguiente. Como ves, no es fácil olvidar a tu madre. Bueno, oye, ¿nos quedamos y lo ponemos en marcha? Sí, ¿eh? Venga. ¿Qué hay? Buenas noches. Hola. Hola. Sé que tarda, ¿no? Sí. Ya está aquí. Vaya hombre. Uy, lo que me faltaba. No va la alarma, ¿eh? No va. Pues si no funciona, será un apagón. Pues sí, claro, debe ser eso, sí. Que venga pronto la luz, que a mí estas cosas me ponen muy nerviosa. ¿Sonda que a mí? ¿Alguien lleva un móvil? No, yo no. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Esperar, si es que no creo que tarde. ¿Y si no vuelve? Pues claro que vuelve, mujer. ¿Cómo no va a volver? ¿Estás bien? No. Sí. Bueno, no, la verdad es no muy bien. A ver, a ver, tranquila. Ponte la mano en el estómago. Ay, no me toques. A ver, respira, así. Sacándolo aire muy despacito. No, 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 no. No vaya a ser que nos tenemos sin aire aquí dentro. Así, así. Tranquila, tranquila. Así. ¡No me toques! Así, sacándolo muy, muy despacito. No puedo. Yo no puedo. Ay. Así. Ay, los tumores. Ay, salen los tumores. Tranquila. Despacio, despacio, despacio. Despacio, tú tranquila. ¡Quita, quita, quita! ¡Oh! A mí no me dice que yo estoy muy tranquila, ya. Tranquila. Joder, qué guay si está en tu casa, tía. Ya podrían quedarse por ahí una semanita mi padre y tu tío. Sí, ojalá. Oye, ¿y Rodri? ¿Te dijo algo de mí? ¿Algo? ¿Qué te dijo? Que a ver a qué más tenía esa alergia. De verdad, qué vergüenza, ¿eh? Menos mal que me fui. Me llega a ver con la cara hincha y los ojos rojos y se muerde el susto, el pobre. Pues que sepa que no me hizo ninguna gracia que me dejara solas con él, ¿eh? Pero ¿cómo vamos a dejarle sol al pobre? Si no, se podía casi ni mover. Y mañana vamos otra vez. Así que vete preparando otro menú. Conmigo, no cuentes. ¿Qué me vas a dejar tirada ahora? No serás capaz. Mira, Carolina. Que yo creo que estaremos mucho mejor en el cine. Ya llegamos otro día al cine. Rodri es más importante. Pero bueno, tú estás tonta y el gato. Mira, mi arma secreta. ¿Lo vas a cargar? Ay, pero qué bruta eres. Son antihistamínicos para la alergia. Yo tengo unos cuantos y ya pueden venir todos los gatos del mundo. ¿Echamos otra? Venga, anda. Muy mala esta patinita, ¿eh? Ya ves, a Rodri a mí nos encanta. ¿Estás más tranquila? Sí. Es que de repente se me han venido de golpe todas las películas esas de catástrofes. Catástrofes, está el coloso en llamas, la jungla de cristal, la aventura del Poseidón, Titán. Ay, claro. Por eso pedías chale con salvavidas. Bueno, encima no me tomé del pelo. Mujer, que la droga. Lo siento, es verdad, es que se me han disparado los nervios. Bueno, menos mal que por lo menos estaba la vecina, que ha estado más lúcida. Bueno, es psicóloga, la fuerza tiene que controlar. Ay, yo no le veo ningún mérito. Venga, Sara, o sea, si no llega a ser por ella, estamos todavía tú y yo dando gritos. La de los gritos ha sido más bien tú. Bueno, vale, ha estado maja. Oye, he pensado que en lugar de unas tilas, mejor un copazo. Me parece una idea excelente, ¿eh? Como todas las demás. Gracias. ¿Estás mejor? Prometo no volver a agarrarme de tu cuello si tú prometes no volver a cascarme. Yo lo siento, pero es que en esos casos es lo más efectivo. Y tranquila, que es normal, ¿eh? Mucha gente ya tiene claustrofobia. Pero es que a mí nunca me había pasado antes. Mira, si es posible, las fobias aparecen cuando menos te lo esperas. Por ejemplo, cuando uno está atravesando una etapa de estrés emocional, de repente, aparece. ¿Sabes? Nosotros no pensábamos que fueras psicóloga. Pero para nada, ¿eh? Si supieran lo que pensaban todos... ¿El qué? Pues nada. Que... Bueno, que con tanto el tío para arriba y para abajo... Pensaban que eras... ¡Puta! ¡Puta! ¡Sí! La próxima vez te traigo las revistas. Vale. Venga, anda, que ya casi es la hora. Todavía os quedan diez minutos, ¿no? Pero es que hay alguien esperando afuera. Marina. Hemos venido con ella porque como Javier está de viaje. Bueno, pues decirle que pase, ¿eh? Hasta pronto, papá. Adiós, cariños. ¿Qué sorpresa? ¿Por qué no me has avisado que estabas aquí? Por las niñas. No quería que estuvieras pendiente de mí. Me daba apuro robarle su tiempo. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido. ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Prefiero no pensarlo. Me veo demasiado mayor. Yo te veo estupenda. Iba a preguntarte qué tal estás, pero viéndote aquí me parece una tontería. Estoy todo lo bien que se puede estar entre rejas. ¿Y tú? Yo. Tirando. ¿Sólo tirando? Vaya, cuánto lo siento. No sé. A lo mejor te sirve de algo contarme qué pasa. Lo que pasa es que mi marido tiene un amante y yo me he ido de casa. Llevo un montón de años con él y ahora no sé qué hacer con mi vida. Creo que ni siquiera sé muy bien lo que siento. Yo me lo imagino. ¿Sí? Pues explícamelo porque yo no tengo ni idea. Supongo que estás dolida. Sientes pena de ti misma y eso te pone aún más furiosa. Echas de menos a tu marido y al mismo tiempo quisieras no volver a verle. Vaya. No creía que fuera tan transparente. No, no. Es que ya he visto antes a alguien en la misma situación que tú. A Javier hace ya muchos años. No esperaba que sacaras este tema ahora. Porque he recordado lo que quisiera haberle dicho si él hubiera estado dispuesto a escucharme. No lo eches todo por la borda por un error. Un error que me costó nuestra relación. Eso es lo que hizo mi hermano y se equivocó. ¿Sabes? No sé por qué, pero siempre me ha resultado muy fácil hablar contigo. Esto debe chupar lo suyo, ¿eh? Y encima con plomo. Menuda ruina. No extraña que lo tuviese parado. Oye, pero es que estos coches se tienen por lo que se tienen. ¿Tú te imaginas un domingo ahí castellano arriba, castellano abajo? Pues la verdad es que no. Oye, lo que hay que pensar es qué hacemos, ¿eh? Si lo vamos a compartir o qué, ¿eh? ¿No lo jugamos a los chinos? No, si... Si para mí este coche es un... Es un problema. Oye, pues si no lo quieres, Tomás y yo nos arreglamos, ¿eh? No, si no es por eso. Es que llevo toda la noche... Dándole vueltas y... Y no sé cómo contarlo. ¿Le pasa? Es que... No sé por qué me da tanto pudor. José y yo tuvimos una historia. ¿Qué pasa? La carta decía que... Que estaba enamorada de uno de los tres. Se refería. Eso es lo que te da vergüenza. Y además porque es un problema el coche. ¿Vais a dejar contarlo o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Funciona? Mira, ahora mismo y vamos a probarlo. Venga, Javier. Venga. ¿Queréis dar una vueltecita? Paso. Yo no puedo todo que hacer. Pues yo no me lo pierdo. Vamos a darle a cambio. Venga, acá venimos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Vacío. ¿Ponemos algunas flores o algo? Ahora cuando saquemos todo lo que has comprado, no sé si nos va a caber. ¿Estamos poniendo las cosas? Venga, me llevo yo esto. Yo voy a poner los platos y los brazos, ¿vale? Ah, Sofía. Recuérdame que pongo una nota en la casa de Javier. Es que todas mis amigas creen que la fiesta es ahí. ¿Me han asesorizado? ¿No? Y Javier nos ha pegado una bronca por la última factura de teléfono. ¿Tienes muchas amigas en la escuela? Sí, muchas. Bueno, no son amigas amigas. Son amigas de mis amigas. Y las voy a conocer a todas hoy. Esta fiesta es muy importante para ti, ¿verdad? Sí. Es que no sé por qué nunca he tenido amigas. Bueno, amigas de verdad. Y mira, Lucía, con el poco tiempo que llevamos aquí, ya es súper amiga de Carolina. Bueno, a lo mejor es porque tú eres más tímida. A lo mejor. Pero bueno, esta vez no me va a pasar como en el otro colegio. Voy a conocer a un montón de chicos, a un montón de chicas, y todas van a ser súper amigas mías. Ya lo verás. Estoy segura. Mira, ¿sabes una cosa? Tu casa es mucho más chula que la de mi tío. Me alegra mucho de que la fiesta sea aquí. Bueno, me voy. Me voy a comer, claro. Que se las enfadas y llego tarde, ¿vale? Venga. Luego vengo y seguimos. Cuando tú quieras, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Sofía. Gracias por ayudarme. Cuando vengas a mi hermano, se lo voy a contar todo. Eres una tía muy guay. Tú también eres una tía muy guay. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, yo no voy a un programa de esos ni por un millón. ¿De euros o de pesetas? Porque si es de euros... Dígame. Esteban. No, 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 no está. Es que ha salido. No, no te preocupes. Que yo se lo digo, ¿eh? Oye, Esteban. Que es que tengo que dejarte. ¿Vale? Adiós, adiós. ¿Qué quería? Hablar contigo. Lo de siempre. No tengo nada que hablar con él. A supervivientes, no verás un programa de estos y que ibas, ¿eh? ¿Te imaginas que aparece el amante de Esteban? Me da algo. Pues yo creo que Esteban sería capaz de ir si supiera que iba a recuperarte, claro. Sara, no quiero seguir hablando de esto, ¿vale? Uy, es un poco tarde ya. Comemos, ¿vale? Es como tengo que ir pronto. ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a pasar un rato por la escuela porque tengo trabajo atrasado. Qué planazo, ¿eh? Ay, cámbialo, por Dios. No, 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 que quiero ver cómo acaba. Qué bestias. No, 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 no. Bueno, es increíble cuántos años tendrá este coche. Ni idea. Mira cómo suena. Redondo, poderoso, como los de antes. Toma, decíbelos. Anda, que se van a poner contentos los de la ITV. Mira, mira, mira. Escucha. Ya, escucha, escucha, ¿te acuerdas? ¿Qué te pasa, tío? Venga, anímate, hombre. Tío, demasiadas emociones. Sí, tienes razón. Oye, antes, cuando entró Iris, os iba a contar a Tomás y a ti. Sí, ¿qué? Estoy hecho poco, tío. Yo pensé que lo de José y lo mío no había sido nada y tengo que venir a su entierro para enterarme que soy un cerdo. Oye, tío, ¿no te está pasando? No, si es que me porté muy mal. Nos enrollamos. Ella estaba feliz, yo también. Y al poco tiempo empecé a evitarla. O sea, te acojonaste, como con todas las tías que merecen la pena. Oye, te estoy contando algo muy especial. Tío, cuando te enrollaste con José, te hizo prometer que no nos lo contarías nunca, ¿verdad? ¿Tú cómo lo sabes? Pues porque yo tuve que prometer lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Tú también? ¿Pero antes o después? Pues ni idea, chicos, que lo sé. Pero bueno, ella no se quería cargar nuestra amistad con... con un rollete y me mandó que me callara. Quédate, con la gana que tenía yo de contároslo. Pero lo tuyo fue un rollete, ¿no? No, sí, sí, sin más, sí. Ah, tío, no le den más vueltas. Sí, yo también me he quedado muy descolocado con lo de la carta, pero... Pero bueno, ya sabes cómo era. Mira, ¿nos vamos? Yo que pensé que había sido el único. Mira, se ha llovido mucho. ¿No arranca? Pues no sé, tío, hay algo que no me cuadra aquí. Pero si lo tuyo fue un rollete y yo pensé que lo mío no había sido nada, ¿entonces a quién se refiere la carta? Bueno, nada, me da no metirse aquí con la mujer y los niños instalados. Bueno, pues te dejo las llaves y estás en tu casa. Mamá me hablaba mucho de ti. ¿Y? Joder, porque espero que no te contara nada malo. Que va, al contrario. Y además me pidió que si algún día llegaba a conocerte te diera una cosa. ¿Eh? Sí. Te la voy a buscar. Claro. Venga. ¡Tachán! El sillarte de Germán G. Se lo regalé yo. Ya, ¿eh? Está dedicado. Espero que no la hayas leído porque es una cursilada. Porque a mí me gusta, hombre. Sí, bueno, en otro tiempo... Gracias. De nada. Muy bien. Me dijo que si tú hubieras querido ya no se hubiera ido. Tú sabes muchas cosas, ¿no? Claro, pasamos tanto tiempo las dos solas hablando de todo, de nuestras historias y de... Había un problema. Que a los dos nos gustaba soñar. Pero nuestros sueños no se parecían en nada. Y los suyos se podían cumplir. ¿Cómo le iba a decir? Te lo agradezco. Me alegro de haber crecido aquí. Oye, estoy pensando en una cosa, ¿qué? Como José y yo... ¿Qué? No sé cómo decirlo. Tú no serás mi hija, ¿no? Yo no soy tu padre, ¿no? Tomás. Mi padre murió en Naranja de Burnes cuando yo tenía dos años. Lo siento. No, no pasa nada. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Ah, no te preocupes por mí. Mi madre lo dejó todo arreglado. Me están esperando en Barcelona. ¿Sí? Pero que vengas a vernos de vez en cuando. Bueno. ¿Sí? ¿Dónde estáis? ¿Eh? Vale. Vale, vale, vale. Ya os encontraremos. Venga. Manu y Javier, que se han quedado tirados con el coche. Tengo que ir a buscarlos. Bueno, pues voy contigo. Venga, pues en hebra. Vamos, vaya. Estos dos. Oye, si quieres bajamos un poquito el volumen, ¿no? Para que esto no se despierte. No, que va. Y ahí pone que se tiene que tomar una pastilla. Se ha tomado cuatro la tía. Bueno, la verdad es que las pastillas contra la alergia dan bastante sueño. Pues va a ser vida. ¿Jugamos otra? Sí, claro. Pues la verdad es que es una pena que esté así, ¿eh? Porque es una tía súper maja, Carolina. Pues seguro que si está despierta nos estamos partiendo risa con ella. Que digo que es una tía muy maja, Carolina, ¿verdad? Si tú lo dices. Ya te gustaría a ti tener una chica como ella. Eh, ¿me estás intentando colocar a tu amiga? ¿Quién, yo? Pues anda, que necesite a Carolina que yo la ayude. Me sobran los tíos a patadas, vamos. ¿Y a ti? ¿A ti también te sobran los tíos? No me sobran todos los tíos. Pues qué pena. ¿Y por qué? Pues porque seguro que hay por ahí más de un tío al que le gustas. Sí, vamos, un millón. Pobrecillos. Si supieran que no tiene nada que hacer contigo. Bueno, pero que estábamos hablando de Carolina. Eh... Venga, va, no me digas que no te gusta. No es mi tipo. ¿Cuál es tu tipo? No, no me digas que no te gusta. No, no me digas que no te gusta. Esteban, soy Marina. Oye, vamos a engancharlo ya que aquí hace un frío que pela, macho. Espera, espera, espera. ¿Qué le pasa? ¿No arranca? No, imposible, ni empujando. ¿No sería más que te llamas a José Magrua? Nada falta. ¿Y tú entiendes de coches? Súbete y arranca cuando yo te diga. ¡Arranca! Nada, nada. ¡Dale ahora! ¿Eso? Estoy achorrada. Pasaba mucho en invierno. Soy una tonta. Ahora mismo se estarán muriéndose de risa por ahí a mi costa. Soy una tonta. Venga, Raquel, no llores. No sabemos qué ha pasado. Igual se les ha olvidado. Sí, claro, a todas. A todas, ¿no? ¿O no han sabido encontrar la casa? Saben de sobra dónde está. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir ahora mismo de juerga, tú y yo. Soy muy pequeña para ir de juerga. Buah, no te preocupes. Va a ser una juerga para todos los públicos. Nos vamos a ir primero al cine. ¿Qué peli quieres ver? Me da igual. Pues esa. Y luego nos vamos a ir a comer unas hamburguesas a un sitio que solo conozco yo. Bueno, yo y unas cuantas personas más. Porque te gustan las hamburguesas, ¿no? Sin cebolla. Pues dos hamburguesas. Una con cebolla y otra sin cebolla. Vas a flipar. ¿Vamos? Venga. Oye, ¿y esa película? Me da igual de qué va. ¡Los espero en casa, chicos! ¡Los espero en casa, chicas! ¡Los espero en casa, chicos! Mírala. Bonita que su madre, ¿eh? Penelo, perdamos. Así que... Delante de nuestros ojos y nosotros sin enterarnos, ¿eh? Y tú, mientras, al lío. Yo sabía que José se había enrollado con vosotros. ¿Te lo dijo? Sí, me lo contaba todo. Pero lo vuestro no fue el típico rollo, fue algo... Fue amor, pero además el típico amor que te cogí y te estruje y te... Pues sí, estamos enamorados. Conunciamos a una pareja. ¿Qué pasa? ¿Me tengo derecho? Hombre, entiéndelo. Es que vivimos desde hace muchos años como el casado y... ¿Qué pasa? Vivimos con otros ojos. Cachondera lo que os da la gana. Lo que pasa es que os revienta que José y yo tuviéramos algo que vosotros... Ni hablarlo, vamos. Pues sí. Y yo pensando que estaba colgada conmigo, seré gilipollas. Pues sí, macho, sí. Oye, ¿y entonces... Iris lo sabe todo? Sí. Ah, ya. Pero no soy su padre, ¿eh? Bueno, bueno, es que por las fechas... Que no, se te digo que no, que no, ¿vale? Vale, vale. Oye, que hemos pensado que el coche... El coche es tuyo, ¿eh? ¿Mío? ¿Por qué? ¿Como premio en mérito o algo así? Hombre, en la carta sales destacado. Mira el coño, macho, tendría que contárselo toda esa hora. ¿Pero como que Sara no sabe nada? Ni una palabra. Por mí no se va a enterar, ¿eh? No, no, ni por mí tampoco, ¿eh? Gracias. Es lo único que me faltaba. Oye, en cuanto al coche, a mí quién se lo debería quedar yo. Vale. Muy bien. Mira, a ver qué tal está. Ay, que no. Que sí, Carolina. Ay, desde luego. No lo diría de pensar que soy la tía más idiota que ha visto en toda su vida. Si dejas de darle vueltas, que tampoco has sido para tanto, ¿eh? Y estate quieta, que no me dejas trabajar. ¿Que no has sido para tanto? No. Voy a casa del tío que me gusta y me paso todo el día durmiendo como una ceporra. No es mal que se entretuvo contigo, ¿no? De verdad, Carolina, pasa de ese tío. Si es un crío, todo el día jugando a la maquinita. Ya ves, chica, pero a mí me gusta. ¿Seguro que no te dijo nada de mí? No, estate quieta. ¿Pero nada de nada? Que no. Bueno, me lo creo. Pues mira, Carolina, no, no hablamos de ti. Pero sí que hablamos de algo que tiene que ver contigo. ¿En serio? Venga, cuenta, cuenta. Le gusta una chica. Pero una chica que no eres tú, ¿entiendes? Mira, lo siento, Carolina, no quería decírtelo así, pero es que tienes que saberlo. ¿No te dijo quién era? No. Otra chica, ¿qué más te da? No sabes cómo se llama. No, no, no me lo dijo. De verdad, tía, que pases de Rodrigo. Porque mira, además en el mundo hay chicos muy majos, mucho más majos que él. Ya, pero a mí me gusta él. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar de él, las dos. ¿Vale? Que le den a Rodrigo. Que le den, tía, así. Además, anímate. Sí, mira, estás guapísima. ¿Qué te parece? Bueno. Hola. Hola. Passa. Senta-te. Mira, te he llamado porque le he estado dando muchas vueltas a todo. Antes que nada quería decirte que me ha dado mucha alegría tu voz. Tenía muchas ganas de verte. Lo he pasado muy mal estos días, Marina. ¿Y cómo crees que lo he pasado yo? Conociéndote como te conozco supongo que mal. No, tú no me conoces. Y yo a ti tampoco. Si me conocieras no habrías hecho algo así. Todo esto me ha hecho mucho daño. Y me parece muy difícil que volvamos a ser las personas que éramos antes. Mira, seguramente... Seguramente no sirva para nada, pero... Esa historia no es lo que piensas. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no te importaba? Pues peor me lo pones porque no entiendo que lo eches todo a perder, que te lo juegues todo por algo que no tenía ningún valor para ti. Es que... Pero bueno, eso ahora da lo mismo. Lo he pensado mucho y he tomado una decisión. No sé lo que va a pasar, pero si tú dejas esa relación, yo estoy dispuesta a volver a intentarlo. Gracias, Marina. No te volveré a fallar, te lo prometo. Solo hay una condición, ¿eh? Por favor, no más mentiras. No me mientas, por favor. Pase lo que pase, intentemos ser sinceros. Lo siento. Y siento haberte engañado durante tanto tiempo. ¿No me habías dicho que la conocías desde hace poco tiempo? Sí. Bueno, no sé. Unos meses. Doce o diez. Un año. ¿Me quieres decir que mientras yo hacía el tratamiento de fertilidad, tú te estabas tirando a otra tía? Mira, yo tampoco estaba bien, ¿eh? Y yo también lo sufrí, entiéndelo, Marina. Tienes veinticuatro horas para salir de mi casa. Y ahora fuera de aquí. Salud. ¿Quién? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, nada, que te quería agradecer lo que has hecho por Raquel, lo de la fiesta. ¿Lo de la fiesta? No te preocupes. Te invitaría a tomar un café, pero es que está a punto de llegar a un paciente. Ah, no, no. No te preocupes, yo también tengo prisa. ¿Pero igual otro día? Sí, sí. ¿Mañana? Fantástico. ¿Te parece? Venga, mañana. Ay, lo que pasa es que mañana es que tengo que hacer un par de cosas. Ah, bueno. No te preocupes, si acaso... No, pero que no quería decir que no, a lo mejor... Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Pase. Si quieres... Tal vez. Bueno, ya hablamos, ¿eh? Vale. Hasta luego. Chao. Uy. Hola. Hola. Que aviso a Raquel, ¿vale? Vale. Raquel, están tus amigas. Hola. Hola. Hemos pensado pasar a buscarte para ir al colegio. Ah, qué bien, ¿no? Raquel se iba ya, ¿no? Sí. Os dejo. ¿Y se lo habéis venido por eso? También queríamos explicarte lo de ayer. Bueno, es que Vero tenía entradas para el... para... bueno, para el prestino de Leonardo DiCaprio. Y bueno, nada, que... le dije que te avisara, pero es que no pudo. Y le dio el recado a Marta, pero... Y en fin, que al final no fue culpa de nadie. Es que nos liamos todas y... Pues yo me quedé con la fiesta montada y en mi casa. Tía, fue sin querer. Es que nos cambió el peda en el último momento. Pues sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahora nos vamos, ¿eh? Un momento que coja las cosas. Oye, ¿qué tal el trabajo? Uf, pues no podía hacer nada. Adiós, Javier. Adiós. Ya, tenemos que encerrarlo hoy. Ya, pero como he estado tan liada con lo de la fiesta, pues no he tenido tiempo. ¿Entráis? Sí. A ver, ¿cómo hace, cómo hace? ¿Cómo sopla el tiempo? No, sí. Vamos a volar. ¿Cómo son las zonas de... ¿Cómo? Hola, Mariana, buenos días. ¿Qué tal, Mariana? Bien. Gracias. Venga, pues vamos a jugar un ratito. Venga. Vamos, Paula, que siempre te queda... Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Gracias. Venga, hasta luego. Oye, y siempre estamos tocándolo todo, ¿eh? Buenos días, señora directora. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Pero me resulta un poco raro que esté todo el mundo pendiente de mí. A ver, será porque te aprecian, ¿no? Pues eso sí que es una sorpresa. Y yo pensaba que me veían como uno de esos alcaides de prisión, de las películas, sin una mujer fría y sin corazón. No, 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 no creo que te vean así siempre. Yo sí, pero eso es algo personal, eso no... O sea que ellos me conceden el beneficio de la duda. Supongo. Pues no está mal, porque voy a necesitar calor humano esta temporada. Oye, que ya lo sé todo, que lo siento. Yo también, pero prefiero estar sola que con alguien que no me respeta. Estaba dispuesta a intentarlo, ¿sabes? Pues... Hasta Pepe me lo aconsejó. Oye, ya, ya, ya me contaron que has ido a verle. Pero bueno, no me digas que eres un agente del CSIC y utilizas la escuela como tapadera. Bueno, me imagino que ya no es ningún secreto, ¿no? Bueno, ya sabes que... Lo que quieras, ¿eh? Llamas a casa y siempre hay alguien. Claro, Manu y Lucía. Y Raquel, que es una chica muy madura, ¿eh? Para la edad que tiene. Seguro que me ha aclarado las ideas mucho mejor que tú. Hombre, es tan inteligente como el resto de la familia. Sí, 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 sí. ¿Qué tal tu viaje? Hombre, la verdad es que el viaje es fantástico. Fenomenal. Bueno, quiero decir, muy emotivo y... Bueno, voy a... Ahora voy a trabajar. Anda, que estos tienen una sensibilidad. Pues ya, que es para mí. Hola. Hola. ¿Cómo sabías que era yo? Pues es que pensaba que eras Carolina. Ah, pues no. Venía a traerte la cinta, ¿te acuerdas de la que hablábamos el otro día? Ah, sí, sí, la película. Sí. Gracias. Estoy mucho mejor de pie y muchísimas gracias por cuidarme también. Me alegro de que estés mejor de pie. Eh, pues eso, pues cuando la veas, si eso, llámame y tomamos algo, ¿vale? Venga, vaya. Vale. Estás un poco rara, ¿no? Hola, Lucía. Hola, Marco. Hola, Sara. Hola. ¿Qué hay, Rodrigo? Bueno, pues nada, que yo le digo a Javier que le ha salido la película, ¿vale? Sí. Muchas gracias. 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 Menos mal. Tres de oros, siete y cinco, quince. Vaya, don la vecinita. Tú ya habías jugado a esto antes. ¿Qué va? Cariño, es que se las pones que ni jugando a parejas. ¿Te cuento los puntos? Pues sí, va a ser mejor porque no me aclaro. Venga, trae. Tienes una, dos, tres escobas. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, tenías el siete de oros también. Y de puntos todos, vamos. Yo tengo oros y siete. Pues ha ganado ella. Bueno, ¿qué? ¿Otra copita? Venga. O sea, que he ganado yo. Sí. Uy. Un dedito, un dedito. Oye, o sea que lo tuyo son los tíos. ¿A qué te refieres? Psicología del macho. Ese gran desconocido. Bueno, yo lo que hago es tratar a los adultos en general. ¿Y entonces por qué tienes la consulta llena de tíos? Le debe pasar como a Bea con los niños. Que los encandira y luego van detrás como corderitos. Pues no lo sé, pero hay de todo. Ahora, los hombres sí que es verdad que en principio son todos más dóciles. Hasta que cogen confianza. Bueno, pues ahí es cuando yo me veo obligada a endurecer el tratamiento. ¿Y qué haces? Les amenazo con llamar a mi vecina Sara. ¡Es un tratamiento de choque! ¿A qué? ¿Cómo os pasáis? Lo ves, Sara. Si yo hubiera sido como la vecina, quizá Esteban no me hubiera puesto los cuernos. Bueno, no me tires de la lengua, no me tires de la lengua, ¿eh? Te toca a ti, Sofía. Es que las he contado. Once veces la misma canción. Ya vale, ¿no? Ya vale, que no puedo más. No puedo más. Y muy bueno, tío. No entiendo nada, pero muy bueno. ¿Otra? No entiendo nada, pero muy bueno. No entiendo nada, pero muy bueno. No entiendo nada, pero muy bueno.